Oh, 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 oh Ya no llevo la cuenta de las veces que He perdido la cabeza y tú lo sabes bien Yo pensando en tu boca y tú escapándote Pero yo sé que estás buscándome Porque toda la noche te la pasas probándome Con tus amigas fichándome Pa' que te invite a bailar Los dos sabemos que esto es inevitable Y aunque no entraba en tus planes Sabemos cómo va a terminar Tú y yo volando juntos a las pegas Diciendo si quiero un borracho en un bar Una casita grande en las afueras Pidiendo siempre sushi para cenar Me dices que nunca te irías conmigo Que somos tan solo amigos Pero si me ves con otra, tú te vuelves loca Siempre soñando contigo Con quitarte la ropa y meternos en un lío Porque toda la noche te la pasas probándome Con tus amigos fichándome Pa' que te invite a bailar Los dos sabemos que esto es inevitable Y aunque no entran tus planes Sabemos cómo va a terminar Tú y yo volando juntos a las velas Diciendo si quiero borracho en un bar Una casita grande en las afueras Pidiendo siempre sushi para cenar Tú y yo volando juntos a las velas Diciendo si quiero borracho en un bar Una casita grande en las afueras Pidiendo siempre sushi para cenar Oh 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 En un bar